tengan buen día amigos del youtube les presento aquí una máquina de hacer hielos marca maniton de 980 kilos por día esta máquina tenía un problema no arrancaba entonces procedimos a checar el cableado descubrimos que este un capacitor de trabajo de 40 microfaradios estaba dañado lo checamos con el probador de capacitor con el capacitómetro con el capacitómetro de mi multímetro y marcó que no servía entonces también procedimos a checar el cableado y encontramos un ceramide que es ese que pueden ver ahí este ceramide al parecer estaba dañado también este ceramide funciona como parte del proceso de arranque junto con el capacitor de trabajo entonces lo que hicimos fue poner el capacitor de trabajo nuevo y conseguimos un star kit que lo pueden ver ahí echamos a andar el compresor no funcionó porque diagnosticamos otra falla también el arnés del conector por cuestión de oxidación los pines se habían desbaratado entonces ya no se un buen contacto nos estaba llegando corriente hasta aquí pero no estaba entrando el compresor y el compresor lo checamos y funcionaba que hicimos quitamos el arnés original que es éste lo reemplazamos con unas terminales pueden ver ahí echamos a andar el compresor y funcionó y ahorita aquí estamos ya diez minutos de trabajo pueden ver la carga de hielo está casi lista